Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿Quién gana hoy la playera dorada lunes 9 de enero? El lunes 9 de enero se dará una de las playeras doradas más importantes y especiales de todo Hexatlón México y ya sabemos quién se la va a llevar, aquí te platicamos todo. Como cada semana, el día de hoy, lunes 9 de enero, se entregará la famosísima y codiciadísima playera dorada en Hexatlón México. Esta playera dorada será muy especial, debido a unos cambios que tienen preparados los productores de Hexatlón México. ¿Te quieres enterar de quién la gana y cuáles son estos cambios? Bueno, entonces sigue leyendo esta nota. La playera dorada es la distinción individual más codiciada de todo Hexatlón México y se entrega semana con semana al atleta que mejor desempeño haya tenido en el día de la T-Show durante los días de competencia. La atleta lesionada de Hexatlón México que se encamina para ser ganadora del día latín. El ganador más reciente de la playera dorada en Hexatlón México, es decir, el de la semana pasada, fue Yael Castillo, quien sorprendió a todos, ya que venía de unas semanas bastante decadentes en las que se ganó el odio del público y de los participantes de Hexatlón México debido a que fue captado en cámara pidiéndole vidas a su compañero en un duelo de eliminación. ¿Quién gana la playera dorada hoy, lunes 9 de enero, en Hexatlón México? Pero la playera dorada ya la dejará de portar Yael del equipo rojo y este premio cambiará de equipo, ya que, de acuerdo con los rumores, el participante de Hexatlón México que ganará la playera dorada el lunes 9 de enero será el mismísimo Fouval, quien pertenece al equipo azul. Esta ocasión sería la segunda en la que gana dicho premio en Hexatlón México. Él gana la playera dorada este lunes 9 de enero en Hexatlón México Créditos, arroba Fogelnegrete. Y, también de acuerdo con esos mismos rumores, esta será la última playera dorada de la temporada actual de Hexatlón México. Como ya nos encontramos en la recta final del día de la T-Show, la producción tiene preparados ciertos cambios, los cuales harán que esta sea la última playera dorada que se entregue en la competencia. De momento, todavía no se sabe qué cambios serán estos, solo se rumora que ya no se entregará la playera dorada. ¿Quién gana la Villa 360 hoy, lunes 9 de enero, en Hexatlón México? El lunes 9 de enero será un gran día para los atletas del equipo azul de Hexatlón México, ya que, además de que uno de sus integrantes se llevará la playera dorada, en conjunto se llevarán la Villa 360, con todas las comodidades que eso implica. Pero claro, esto se trata todavía de rumores únicamente y habrá que esperar a ver el programa completo para corroborar esta información. Pero bueno, lo que sí ya está confirmado es que será Fogel quien se lleve la playera dorada el lunes 9 de enero en Hexatlón México gracias al gran desempeño que tuvo durante la semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Hexatlón México y otros reality shows. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.